Hola, hola de nuevo, capítulo aquí especial para todas las que me han pedido, bueno todos, no voy a sacar también a los caballeros que están aquí en el canal, un beso a todos. Estamos en el reto del mes y en este mes vamos a trabajar el reto glúteo levantado a abdomen plano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero no teníamos un reto que lo podamos hacer en casa, fácil, sin ningún aparato y que lo podamos hacer en minutos. Entonces hoy les traigo aquí mi selección favorita para componer así el reto más efectivo para que a ustedes les crezcan las pompas o los glúteos y se mantengan con la cinturita de avispa. Entonces vamos a trabajarlo, yo lo voy a hacer con ustedes, van a seguir mis indicaciones. El reto se compone de varios ejercicios, uno seguido del otro y obviamente lo que vamos a tratar no es de realizar la mayor cantidad de movimientos por estación, sino que lo que vamos a tratar es que tengamos la técnica correcta y la velocidad. Mucha atención, tienen que seguirme al pie de la letra y van a ver los resultados. También les dejo mis asesorías en línea para que les diseñe su plan con su plan de alimentación a cualquier parte del mundo. Ustedes solamente entran al sitio web www.rebecarubio.com y ahí van a tener ustedes las categorías para poder elegir el plan que es sin personalizar y el plan que es la asesoría personalizada para que la puedan seguir y hemos tenido resultados increíbles. Ya van a ver, les voy a mostrar un capítulo entero de todas mis clientas y clientes que han podido cambiar sus vidas gracias a mis planes y a mis entrenamientos. Bueno, listos, listas, vamos a hacer este reto de glúteo levantado y abdomen plano. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer desplantes, 10 cada pierna hacia atrás. Siempre recuerden llevar su rodilla en un ángulo de 90 grados. No se vayan a pasar porque si no se van a lastimar. Su abdomen siempre va contraído. Vamos a hacer 10 de cada lado. Este es como un poquito calentamiento. Si ustedes pueden hacer algunos movimientos de flexibilidad y de trote un poquito antes, sería bueno. No lo vamos a poner acá, pero ustedes con este ejercicio lo van a poder sentir y van a sentir como que ya su cuerpo empieza a trabajar y más que todo estamos calentando muslo y glúteo. Ahí sí, vamos a hacer dos más. Y respira, inhala, inhala, exhala. Eso, bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a hacer uno, sostengo, atrás. Uno, sostengo, atrás. Ahora vamos a hacer dos rebotes. Uno, dos. Y así. Vamos a hacer dos de este lado. Ahora tres. Uno, dos, tres. Ahora tres de este lado. Vamos a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está quemando. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Ahora cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ven cómo sí funciona? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Bueno, ya. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer un isométrico. Entonces, desplante sin movernos. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah! Diez. Ahora vamos al otro. Respiramos y vamos a... Despacito. Uno, dos. No se salten. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! Está durísimo. Ahora vamos a hacer un desplante que va cruzado. Entonces es uno. Eso. Vamos a hacer diez. Dos. Dos. Tres. Eso es. Tres. ¿Les gustan estas rutinas? Bueno, si les gustan, me dan like. Y aparte, así es como yo entreno. Entonces, van a ver si contratan mi asesoría, cómo cambia su cuerpo. Porque realmente los ejercicios que yo pongo es por 18 años de experiencia en esto. Entonces, lo siento. Yo lo sé, qué es lo que funciona y qué realmente hace que nuestro cuerpo cambie. Entonces, venga, aquí estamos relajándonos. Y ahora vamos a hacer uno más. Y diez. Ok. Vamos a hacer el último. Son saltitos. Entonces, quiero que lo hagan de manera que protejan mucho sus rodillas y tobillos. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un salto en desplante. Entonces, vamos a hacer uno. Uno. Dos. Dos. Juntos los pies para que no sea tanto el impacto. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Ouch. Bueno. Vamos aquí a darle un remate al glúteo. Nos vamos a colocar las dos plantas de los pies. Y vamos a elevar la cadera. Eso. Vamos a hacer diez. Tres. Sostengan arriba. Eso. Y vamos a hacer dos más. Eso. Eso. Ahora lo vamos a combinar con abdomen. Entonces, vamos a hacer una pierna flexionada y levantamos los hombros, no el torso. Vamos a tocar en la punta del pie. Dos. Tres. Eso. Cuatro. No dejen caer el pie en el piso. Seis. Eso. Siete. Ocho. Contraigan el abdomen. Nueve. Diez. Cambio. Tres. Respira. Exhala cuando junta. Inhala cuando llevamos el brazo hacia atrás. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso es. Ahora vamos con codo y rodilla. Uno. Uno. Eso. Tratemos de sostener la rodilla y el codo. Un segundito. Cuatro. Cuatro. Eso es. Y ahora vamos a terminar con un crunch asistido en donde vamos a llevar las rodillas al pecho y estirar. ¡Ay, qué se rindan! Recuerden que todo cuesta. Y cuesta un montón, pero vale la pena. Y... ¡Ah! ¡Bien! ¡Uf! Bueno, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo sufrieron o no sufrieron? Ahí me escriben porque voy a leer los comentarios y ya saben que en lo posible trato de responderles a todos. Pero bueno, a veces es difícil porque hay muchos comentarios. Espero que tengan los resultados en un mes y que me suban ahí sí que su antes y después. Recuerden, esta es la primera semana. La segunda semana pueden ir agregando repeticiones a cada uno de los ejercicios. Entre cinco u ocho o hasta diez. Pero yo les recomiendo que vayan de a poquitos. Porque son realmente cuatro semanas en donde el incremento de la intensidad en repeticiones va a ir aumentando. Entonces, esta primera semana son diez, pero después la segunda pueden ser quince y así y así hasta cuatro semanas. Este reto se realiza tres veces por semana. Y los siguientes días recuerden siempre hacer alguna actividad aeróbica de cardiovascular que dure por lo menos 40 o 45 minutos, tres veces más. Es decir, tres días este reto y tres días su actividad aeróbica, zumba, bicicleta, correr, trotar, caminar. Lo que ustedes necesiten en 45 minutos para elevar su ritmo cardíaco y que eso les sirva para la combustión de la grasa corporal que les va a ayudar a mantener el abdomen. Este es un reto bastante práctico, sencillo y ustedes van a sentir resultados. Ahí me cuentan. Los espero en el próximo video aquí en YouTube.